No tarda, no tarda en acabar esta pandemia y lo primero que voy a ir a hacer es andar en uno de estos por toda la Riviera Nayarit porque me lo merezco, porque lo merezco y porque se me antojó así de sencillo. Bueno, pues este es un buggy, un buggy sobre una plataforma Volkswagen. Estos autos se fueron muy populares en Estados Unidos. Un diseñador muy inteligente dijo sobre esa plataforma muy tradicional de Volkswagen. Podemos hacer algo muy inteligente. Se construyó arriba de esta plataforma Volkswagen una plataforma de fibra de vidrio muy interesante que se volvió muy popular en Estados Unidos y ahora, bueno, pues obviamente que en Guadalajara, en las costas, desde todas las costas de México, lo buscan muchísimo para poderse pasear a su aliarse con muy bajo costo. Pues vamos a checarlo de tenimiento porque sí, puede estar en tu garage, listo para que te lo lleves a tu casa de campo, te lo lleves a Mazamitla, Tapalpa, Puerto Vallarta, hasta Mazatlán y llega rodando, ¿eh? Sin problema porque está flamantito. Vamos a echarle un vistazo. Pues mira, está listo para que te lo lleves a Sayulita, a San Pancho. Imagínate estar llegando a las playas inaccesibles. Bueno, pues este lo puedes meter a la arena, después lo lavas perfectamente, sin problema. Es un vehículo muy ligero. Los neumáticos nos ayudan muchísimo a que no se te vaya a atascar en la arena. Este está hecho, ahorita te voy a decir, sobre una plataforma 1970. Tiene todos sus pagos al corriente, trae placas de Jalisco, todo en correcto orden. Pues es una plataforma muy sencilla. Los neumáticos, casi nuevecitos. Trae espacio para cinco plazas. Obviamente toda la mecánica Volkswagen de un auto 1970. Fibra de vidrio. Si tú le das su lavadita con agua dulce, jamás se te va a podrir. Porque está muy bien hecho. Toda la estructura de fibra de vidrio. Trae su roll bar. Los asientos de vinil. Para que te puedas subir mojadito. Y no pase nada. Este lo puedes dejar en el sol. Lo puedes dejar a la intemperie. Y pues no, no va a tener ningún daño de ningún tipo. Vamos a ver unos videos de algunos boogies como estos. Que traen en Estados Unidos. Obviamente muy coquetos. Que llegan a tomar unos precios impresionantes. Pero que este va a poder estar en tu garage. O en tu casa de campo. Por muy poco dinero. Pero. ¡C Helio! 13 18 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un neumático gordo para poder sacar toda la talladera de la tierra y llantas planas aquí adelante, un rinecito más delgado, luce muy bien con esa mezcla de llanta gorda atrás, llanta chiquita adelante, un auto para 5 pasajeros, listo para que te lo lleves a la playa con toda la tranquilidad de que la ley lo permite. Y pues caray, ¿cuánto quieres gastar en un vehículo de servicio? Pues yo creo que muy poco, no quieres gastar tanto. Vamos a escucharlo, vamos a ver. Obviamente que, ahí está. Vamos a ver. Hoy, hoy, no prende. ¿Qué te parece? Sin dar problemas de nada, ya viste cómo batalló para prenderse. Pues es de las cosas divertidas de la vida, cierras tu switch, lo dejas en cualquier lugar. Una cosa flamante de bebé colorado, un buggy colorado. ¿Quién no ha querido tener un buggy colorado para salir a divertirse? Entonces, enciende, camina y anda con toda la tranquilidad de la tecnología más económica, más sencilla del mundo, que es la de Volkswagen. Divertidísimo. Ya te dejé los datos para que, si te interesa este automóvil, bueno, pues caray, écheme un grito. Estoy seguro que vas a poder venir por él en menos de lo que canta un gallo. Por esto lo están buscando muchísimo. Este ya está terminado, ¿qué mejor? Bueno, pues entonces te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y te recuerdo que si te gustan los autos únicos, originales, modificados, hechos a medida, costan, bueno, pues caray, suscríbete en este canal. Y por favor, toca la campanita, suscríbete, déjame dicho en la caja de comentarios qué quieres que llevas a tu pantalla. Y chécate estos videos que están saliendo aquí, que traen cosas muy interesantes para ti. Nos vemos.